hoy estamos muy contentos de presentarles a bueno hace un ratito te lo veía y en la broma le damos la bienvenida a nuestro amigo venezolano nuestro pana superfino ayer se emitió el segundo capítulo de en chile me quedo un tremendo programa de este canal cierto en el cual tú eres el conductor dedicado a los inmigrantes me parece un temazo un cuento que haya que abordar sin duda así que las felicidades públicamente gracias niña y mi besito después después oiga y estamos con memo candelo un aplauso mira el pillazo claro que sí no no también me lo merezco para los que no lo conocen músico colombiano muy conocido en su país este va estar con nosotros en la segunda temporada de chile me quedo es músico está cantando acá en la zona en varios sitios nocturnos en fiestas privadas y todo el cuento me hemos conocido a tu gente que no te haga chile del programa eche compadre hola mira te lo que le dicen memo candelo después que te presentemos oye memo candelo te quiero comentar que como como canal estamos organizando un asado entonces por ejemplo si uno te quiere contratar también va a ponerle candela al tema y todo me imagino que esto claro claro es que los artistas nos debemos a nuestro público a nuestra gente muy bien a los asados a la planta oye mira y al carrete al carrete muy poco oiga yo quiero saber Wender como bueno una cosa es estar grabando el tema para que la gente se va todo lo que significa hacer un programa y sacarlo al aire tal como tú lo has dicho cierto como ver crecer una guagua la idea esto que esto otro que ir que grabar estar viendo como la edición pero otra cosa ya es verlo en la pantalla esto partió el miércoles pasado como fue tu que sentiste como estuvo todo mira yo les cuento que de hecho lo estábamos hablando en el programa pasado cuando estuvimos acá en el antepasado cuando fue iba a hacer la premiere si resulta que se dio un accidente aquí en el canal y no pudo salir al aire y quien me informó yo le dije a usted en el programa fue ella nadie en el canal lo había hecho no se me han percatado y dice Claudia que me llamó en la noche oye guachito como tu programa que no puede ser me quería suicidar pero bueno cosas que me hacen mira yo estaba bueno súper emocionado imagínate tú la promoción yo tenía cualquier cantidad de visitas y eso pero más expectativa así es no no es feliz contento yo siempre yo le digo a Nadia Nadia es la mamá yo soy el papá y Gustavo es el padrino maravilloso y Pinto es el tío Pinto es el tío como anual porque esta fue una idea que se nos ocurrió manza familia ah una familia y tú que eres no yo soy espectadora yo estaba mirando como pero era la vecina la vecina que se coló en la fiesta yo quería ver la cuestión ya y hijo partamos por la promo ya que buena espectacular que buena promo el spot cierto que hay tú con la bandera chilena en nuestro aeropuerto de la Araucanía mira fueron ideas Claudia de todo el mundo Gustavo tiene unas ideas tremendas Nadia o sea tú sabes lo bonito de todo el equipo igual Víctor eh Pinto estoy con Víctor Víctor mira te voy a darte un brasil mira no es que tampoco de ir a pasándolo mira entonces eh primero que cuando nos juntamos eh yo traía unas ideas más la de Nadia más Anuar participo mucho en esto bueno Anuar fue como que el primero que me abrió las puertas acá en el canal si es verdad yo siempre lo he dicho en mi pan Anuar y después me invitaste a todos los programas y por ahí vinieron y por qué me dio el dato ah de no existencia si que yo existía en el mundo mira bueno y entonces lo bonito de todo el equipo bueno tú trabajas aquí Claudia y tú sabes eh lo bonito que es el equipo de acá de del canal pero más allá del programa donde todos ponemos ideas y la idea de todos vale entonces la idea tuya más la de este y se hace ahí una y conmugamos si y sale súper espectacular de hecho es bien gracioso porque nosotros nos vamos pautados ya nos vamos pautados básicamente tenemos ah la pregunta delimitada como tú sabes como uno normalmente tiene una pauta pero hay espacio para la improvisación y para lo que van haciendo también si claro y ah va saliendo esto y lo bueno del programa que es que que está sonando no importa mira Vito tiene que echarle el aceitino entonces 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 que pasa que es bueno por el tema de la improvisación y aparte de eso eh que nosotros podemos ir jugando con lo que estamos viendo allí en el momento que están ocurriendo las cosas y nos salimos del del esquema nos divertimos podemos hablar tras cámara con la gente igual con los camarógrafos todos participamos para que sea más amena ajá y el invitado no se sienta en presión porque a veces creen que es que es así una cuestión estática no es una producción tú sabes lo que es salimos de temprano hasta tarde en la noche grabando y pero lo disfruto siempre estoy sonriendo gozamos comemos oye Wender lo que tú has visto hasta el minuto que ayer insisto se emitió el segundo capítulo recordarles que va todos los miércoles a las 22 30 horas es como te lo esperabas es más es menos la firma es más ya salió más lindo de lo que pensabas yo estoy enamorado de mi guagueta no estoy enamorado de mi proyecto y este ya tiene 2700 reproducciones en menos de un día en 12 horas y por una sola parte y aparte de eso después yo lo colgo en mi canal de youtube síganos Wender Enrique Blanc TV ya tenemos 13 mil suscriptores ya estáis con 13 mil ya 13 mil como hemos crecido y lo bonito que te reconocen en la calle mira me han llamado ahorita voy para el diario austral a dar otra entrevista yo siempre le doy crédito a quien crédito merece a todos mis hermanos chilenos por el apoyo a los venezolanos mis hermanos venezolanos y esto está dedicado muy muy especial para esa gente de Venezuela que tanto han sufrido y lo han pasado y para esos luchadores venezolanos que están acá con todo el amor y el cariño oye Wender bueno estamos ya se lo presentamos ustedes se vienen recién integrando a nuestra sintonía estamos con Wender Enrique Beado conductor flamante del nuevo programa de nuestro canal en Chile Mequio sí, ponte las gafas y estamos con Memo Candero yo quiero saber algo este programa abre la puerta al tema de los inmigrantes para conocer un poco más sus historias sacarnos de nuestra mente tanta tontera tanto prejuicio tanta ignorancia y empezar y empezar a darnos cuenta de la gente que está viviendo en nuestro país que tiene su historia sus dramas sus cosas buenas sus cosas mal yo de verdad que lo encuentro un tremendo aporte este programa mira francamente de hecho antes de entrar con Memo le voy a pasar un dato yo me entrevisté la semana pasada con el Ceremi de Justicia de hecho está en el canal de Youtube y les cuento hermano usted sabe cuántos inmigrantes hay presos en la Araucanía cuántos 20 nada más eso es bueno eso te dice mucho cuántos venezolanos hay gracias a Dios ninguno es lo bueno dicho por él en su palabra yo se lo pregunté en vivo sin planear nada eso es bueno eso es bueno que lo sepan y es lo que dice el Ceremi y mi amigo Mauricio Jé el gobernador y por supuesto el alcalde donde tenemos que abrir a la diversidad cultural y aprender de todo oiga don Memo usted ya está notadito ya porque me imagino que tienen que estar buscando nuevos inmigrantes para conocer su historia usted va para la segunda temporada ahí lo tenemos Memo para conocer tu historia aquí estoy y aquí me quedo en Chile me quedo también ¿hace cuánto tiempo que estás acá en Chile? año y medio en Chile recorriendo a distintas regiones de Chile pero de verdad me fascina Temuco ¿por qué Temuco? sí pues de pronto por el clima o tengo una polola por aquí sí tengo ay papá lo dijo colombiana, chilena venezolana no preguntes porque este caballero no lo comprometas tú sabes que el artista el artista maneja su vida personal muy detrás para que no lo le tú sabes es porque tienen una novia en cada puerto como el marino no, no, no no, no Memo se porta bien no, no yo me porto muy bien a ver es que bueno me hace reírme no, por supuesto no vamos a besar otra cosa esa no es la tírame no es la idea por qué Temuco a ver el clima de verdad está más blanco y todo es que mira yo vengo ¿sabes de dónde vengo? no, no, no en Chile de recorrer Chile ¿de dónde vienes? vengo de Coyhaique 13 grados bajo llegué enfermo tres meses saliendo de dos tres discotecas de trabajar y por muy abrigado que tú estés horrible es horrible ya el pecho me volvía estaba ya casi que me moría un poquito ¿cuál es la región más al norte que llegaste Memo? Antofagasta 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 de ahí hacia acá ¿cuál ha sido tu experiencia buena mala? discriminación has tenido ¿has sentido discriminación en honor a la verdad? sí, poco ¿qué te confundes con haitiano? con haitiano con haitiano me confunden con haitiano y muchas veces venezolanos entonces no sé eso no se acaba nunca no, no, no venezolanos somos tabúfeos como vemos y eso en todo el mundo es malo eso en todo el mundo sí pero tú no sabes que los a los chilenos afuera también nos discriminan y todo igual igual los latinos somos pero de muy mala categoría afuera igual yo entonces Temuco yo veo muy tranquilo su gente es muy amable mujeres hermosas sí no, para mí la chilena es una de las mujeres más elegantes que existen ay, oye oye no se lo diga a cada día mira no va a vender más la ropa esa se la pasa vendiendo toda la ropa después que la usa una o dos veces sí, porque conozco muchos países hicieron la lavo más cara conozco muchos países y de verdad la mujer chilena es muy elegante qué lindo oye les parece si vamos a ver un poquitito de qué cosa de lo de ayer oye si usted señora en su casa no sabe de lo que estamos hablando se lo olvidó no sé cualquier cosa tenemos unos minutitos si usted lo que quiere ver el programa entero obviamente los invitamos a que ingresen a nuestra a nuestra página uatv.cl o también al facebook de nuestro canal pero aquí tenemos un compacto pequeñito para que usted vea de qué se trata este tremendo programa producido por nuestro canal en Chile me quedo vamos a ver hola qué tal bienvenidos en Chile me quedo en esta oportunidad vamos a descubrir la historia de un sudafricano su nombre es Gary y vamos con el equipo aquí está Quinto Nadia y pues por supuesto Gustavo ayúdennos a descubrir esta historia súper interesante de este inmigrante que está acá en la rocaría los invito a que nos acompañen porque yo en Chile me quedo tiene que aportar algo yo pongo la sazón yo pongo la sazón esto es como un pan mire y ese hueco ahí adentro porque tiene este pan porque tiene un hueco mire hola hola hay alguien ahí adentro no no hay nadie mira están calentando allí una cosita no se puede hacer ese al momento porque se demora mucho por este guiso por ejemplo es una hora pero que demora mucho más es ese ese pollo parece que lo licúa lo pone licuado si la salsa la salsa que es un crema con tomate y eso se licúa con una especie que se llama masala garam te voy a mostrar aquí es donde todos los los condimentos condimentos mágicos que tu puedes ver hay un montón bastante mi esposa siempre retar para que tiene tantas cosas aquí hay razón hay razón porque tengo todo eso sirve por favor señora Karen entiéndelo Karen mira bueno esa soy yo mi hija Kelly es mi hermana mayor Nathalie su esposo mi cuñado Stanley es mi sobrino Levi ahí está mi mamá mi querida mamá está en vida I miss you mami en mi país y ese tiene la salsa mágica oye échame un poquito probarlo esto está muy grande no sé usarlo sonó a chinazo esto está muy grande dije que nunca faltan la banderita es como una mermelada como una mermelada picante lo estoy descubriendo ya Wender vamos que maravilla mira esta hermosura ay Dios vamos Wender sería una locura vamos en nombre de ustedes muchachos los quiero mucho Gustavo Pinto Nadia cuéntanos la verdad este es por ustedes cuéntale gente que tal Dios esto es una locura nuestro menú horario de operación y próximamente lo vamos a tener también en el canal de YouTube para que ustedes también vean vente que mejor hay que ese ese guiso de carne ese guiso de pollo un ticamasala si no sabes que es la comida no asuste por los nombres los nombres a veces es un poco raro pero la comida mira ese caviaro aquí la comida googlear la comida y ver los ingredientes porque yo hace la comida típica auténtica con mucho mucho cariño venga nomás y probar Africa's best food mira mira como se ve como una coña venga y pruebe Africa's best food no hay que tomar país ahí tenemos el oro que es las minas las minas es verde naturaleza población cielo la sangre que derramaron la gente que murió que pelear por país mientras tanto sigo comiendo chao que disfruten que tengan feliz día mira esto está bien y por qué le metes este pedacito aquí así exactamente por eso una cucharita el aplauso excelente excelente trabajo realmente felicidad oye mandarle saludos a cari vino para acá en dos oportunidades a cocinar excepto 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 si subafricano un personaje colombiana tienen ahí esos carritos que están tan de moda ahora tan exquisitos la comida buena oye y la salsa de durazno ooooh hace una salsa de durazno espectacular mira tú sabes que saludas a Karen a su esposa a sus hijos y a Karen Karen es un personaje super simpático Karen es colombiana paisana del Memo Candelo y de verdad que su historia es bien bonita este lo particular del programa es que cada persona tiene su diferente historia y su diferente cultura entonces estamos conociendo de todo esto es lo lo más bonito de todo dígalo dígalo Wender queremos escuchar cantar a Memo pero antes pero antes Memo Candelo saber Wender cuántos cuántos capítulos más quedan y si ya me imagino que están pensando la segunda temporada ya firmas un contrato millonario con el canal para la segunda temporada si ya va a haber segunda temporada ya estamos grabados 6 y los próximos 6 y muy sustancias me dieron un Cadillac un apartamento tú ya tienes tu camarín con toallas blancas me imagino con aroma vainilla bueno me lo pusieron al lado del tuyo el camarín mi camarín aquí en el canal está al lado del de Claudia si ven el de Claudia se muere que aunque eso no es verdad oiga yo quiero que usted yo voy a sacar esta cosita un ratito que va a bailar yo quiero verte bailar no estáis locos yo soy lo más tiesa que hay no te puedo creer pero a mí me gustaría que aprende bueno vamos a tratar me va a aprender me gustaría que usted presentara a su gran amigo amigo Memo Candelo y para que también lo busquen en las redes sociales y lo contraten para darle más sabor y candela a su fiesta Memo este tema que vas a cantar ¿por qué lo hiciste? rápidamente rápido ¿de qué trata? una vivencia todo se llama el negrito ese pero eso digo que en todo el mundo existe ese problema de racismo claro yo tenía una polola en Panamá ya esto me gustó a ver esa es la parte más importante y bueno yo vivía enseguida en la casa de ellos y un día entro por la parte de atrás de la casa no me diga que la encontraste no 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 porque el trabajo se hace bien si no no se hace entonces me dice la mamá está diciéndole ¿cómo se te ocurre? después de ya seis meses de yo estar con ella nosotros todos somos mira somos blancos somos indios vas a andar con un negro de esos mira cómo vas a dañarla en la familia con un negro entonces cuando yo entré me dice hola negrito mi vida preciosa ¿cómo estás? mira la vieja yo oiga la escuché tranquila ¿te dolió? ¿te dolió? claro que me dolió pero es decir yo no vivo de esa parte yo soy muy educado y conozco pero eso viajo demasiado por eso quiero que escuchen la canción desde que inicia muy bien oye y quiero aprovechar porque con esa canción vamos a escuchar a Memo luego nos vamos a una pausita comercial agradecerte Wender y muchas felicidades gracias está muy lindo el programa de muy buena factura viene Chito y Memo que el escenario es suyo claro que sí y dile a tu ex suegra mira mira a los que venimos mira donde llegó vieja besada mira es que vivo candelo vivo candelo y en la juega que viene la chuta de ese ajá que mi nicho oye los escuché a mi me llaman el negrito es de los que se creen de alta sociedad son los que siempre me arrojan lodo buscando modo de hacerme mal como no pueden hacerme daño todito el año van a llorar pero si quieren calmar la rabia agua de salvia pueden tomar pero si quieren calmar la rabia agua de salvia pueden tomar yo se que tengo mi piel curtida pero en la vida puedo triunfar que soy color del café tostado negro como un trisón apagado pero a mi gente pongo a gozar yo soy negrito soy morrochito de piel negrita como el melao a mi me gusta alegrar ambiente porque yo soy afrodescendiente y la gente goza con mi tumbao a mi me gusta alegrar ambiente porque yo soy afrodescendiente y la gente goza con mi tumbao negrito ese me dicen por aquí negrito ese me dicen por detrás negrito ese me dicen por allá pero de frente ¿cómo te vas? ¡Sanguacupurro! ¡Ay, ay, ay! como yo soy el negro negrito que baila un salsa bien sabrosito tengo mi negra para rumbear aunque no falta algún envidioso que ande diciendo muy validoso que no tengo personalidad corre mi rena sangre africana porque mi raza es muy colombiana yo no conozco la vanidad aunque soy niche de pelo quieto por todo el mundo guardo respeto mi negra menta vamos a gozar aunque soy niche de pelo quieto por todo el mundo guardo respeto mi negra menta vamos a gozar negro, negrito soy el negrito ese porque la vida de este negrito solo a Dios le pertenece negro, negrito soy el negrito ese talichipichate y yumbo rumba como les parece negro, negrito soy el negrito ese soy el negrito ese soy el negrito ese negro, negrito soy el negrito ese soy el negrito ese negro, negrito soy el negrito ese oye negrito ese doido ese ¡Gracias!